Acá está Kevin. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, Dimas? ¿Qué quedaste como? Como un idiota. Me están pidiendo que reclamen cuando yo... Porque yo no vi, me están diciendo vayan a reclamar. ¿Quién te dijo que fueras a reclamar? ¿A Praia? Todos, todos, no, todos. Estaban todos ahí, ¿qué? Y vayan, digo, vayan... Estaban todos en la cama. Yo sí escuché, yo sí escuché a Axel diciendo fueron dos retenciones, los dos pies del un cubo y del otro cubo del señor bicampeón, me dice a mí así, bien serio, que él tiene la razón. Viene, sí o no, me dijiste, así, fue del bicampeón, dos pies. Viene Kevin, no, que vamos a reclamar, porque dejan a Kevin, pobrecito. Entonces, él solito contrató a nosotros. El primer cubo puso los dos pies. Después dije, no, la otra, la otra, el otro cubo, el otro cubo. Dos pies, estaba pisando el aro, sí estaba pisando el aro. Pero cuando... Pero es que nadie, nadie dijo... No sé quién lo reclamó, pero yo vi que él se puso el aro antes de subir al cubo y eso es retención en todos los... Estaba con un grupito de los amarillos allá, pero yo no me acuerdo quién fue el que dijo que eran diez de retención. Eso sí, no sé quién lo dijo, pero sí estaba claro que en el primer cubo estaba pisando el aro. Bueno, y fue Kevin de Bien Mandado allá. Ayer fue, vamos a decirlo, el show de Hagen, hoy fue el show de Kevin. Ay, Dios mío, ¿qué les puedo decir? Bueno, acá están las chicas amarillas y están los rojos de este lado. Vamos a ver, porque por acá conversa el señor Llamodelo. Vamos a ver qué dice acá en la parte de... Comisión. No te has dado cuenta, pero el equipo amarillo te agarra a ti de prueba. Es cuando no están seguros de las retenciones. Siempre, también, aquí mandan siempre a ti. Pero porque tú, bro, cállate. Cuando la tienen clara, sale Marlene, sale Sori, sale... Porque claro, ellos quieren buscar protagonismo de Kevin. Pero que me pegas, ahora me lo no pasa. Kevin es recurso humano en la empresa. Bro, que es como un idiota, está bien. Lo acepto, lo acepto. Pero tú, Ivalo, me hicieron dudar de mi competidor. Me hicieron dudar de Mario. Si yo veo a mi equipo seguro, yo voy a ir con la misma seguridad a reclamar. Bro, que mal. El bro que se pone los dos pies y busca otra cosa. Puso los dos pies, pero con el aro puesto. Y después lo pone con el aro. Fue bajando. Y van abajo y le metió pifia y todo para ponerlo. Bueno, así es esto que hay. De la próxima vez que reclamen, ya saben, con pruebas.